Octubre es el mes de la sensibilización por una de las enfermedades que nos preocupa a todos, que es el cáncer de mama, y en la Arcadía de Coyarcan queremos contribuir en la atención y sensibilizar sobre la importancia de la infección temprana y el tratamiento oportuno. Por lo anterior, se efectuará la jornada gratuita de toma de mastografías e invito respetuosamente a todas las mujeres a que se la realice. El desarrollo de esta jornada se efectuará con orden y previa cita. Tengan la confianza de asistir, ya que llevaremos a cabo las medidas sanitarias necesarias para prevenir el contagio por COVID-19. En Coyoacán, apoyamos la lucha contra el cáncer de mama. ¡Gracias!